En la sala de prensa del Artes Carrasco, con nosotros está Jorge Pérez, entrenador del Norca Fubocobé, con Grail, ha sido la pregunta que tenía ahí por ti. Jorge, a pesar del resultado, vaya partido entre dos equipos muy fuertes, como viste. Sí, yo creo que es uno de los mejores equipos de la categoría, partido muy competido, equilibrado, por fases ellos superiores, en alguna otra fase nosotros hemos estado muy bien. Y bueno, me siento muy orgulloso de los chicos, han respondido, no les ha pesado el campo, el ambiente, chavales inexpertos, un poco bisoños, y que nos hemos enfrentado al mejor equipo de la categoría, bajo mi opinión. ¿Qué le ha faltado a tu equipo? Pues meter dos goles más para haber ganado. Es verdad que, hombre, al final el fútbol son detalles, te pones por delante y enseguida encajamos el empate, que eso ha supuesto un bazazo, no hemos podido administrar un poco la ventaja. O sea, nosotros somos un equipo que si se pone por delante, ataca, el equipo rival se estira, se alarga, pues somos muy peligrosos atacando la espalda. Pero bueno, si es que enfrente tengamos al mejor delanteo de la categoría, un equipo con muchísimos recursos ofensivos, le doy mucho valor a lo que ha hecho el Lorca Deportiva. Qué verlo, que son las rachas, ¿eh? Carrasco le cae primero. Sí, es verdad. Lo hace, le cae, pum. Es un jugador determinante, el segundo gol se lo genera, se lo genera él, un balón que parece un trascendente, de espaldas, gira, un disparo. Que va al ángulo donde no puede hacer nada nuestro portero. Pues son situaciones que yo no puedo achacar nada a mis jugadores. Es verdad que en el primer gol sí que es para analizar, pero el segundo gol es una situación de talento individual. Y nada, darle la enhorabuena a Carrasco y al rival. Una primera parte muy igualada. En la segunda parte quizás el empate que viniera tan pronto le ha hecho daño al equipo, ¿no? Sí, hemos pasado ahí 10-15 minutos de zozobra, de dudas, ellos, claro, también. Es que enfrente teníamos un gran rival. Pero sí, no hemos sabido encontrar respuesta. Nosotros hasta hoy éramos un equipo que ante cualquier obstáculo, adversidad, respondíamos bien, teníamos soluciones. Y en esos momentos el primer gol casi muy superior nos ha arrollado y ha tenido muchas, ya creo, situaciones. Nos hemos repuesto, hemos cambiado un poco el dibujo y el equipo se ha sobrepuesto. Y a partir de ahí, bueno, todos lo habéis visto, yo creo que hemos llegado muchas veces por los costados. Hemos exigido a un gran equipo, pues, situaciones de pérdida de tiempo. O sea, que eso da también valor y el respeto que tenían hacia nuestro equipo. No, no, ha ganado muchas veces en banda en velocidad. Quizás hay lo que falta verá, la definición y la... Sí, es algo que estamos trabajando con Dono y con varios jugadores. Somos jugadores muy verticales, muy profundos, de uno contra uno. Pero se llega, cuando llegas tantas veces a una situación y no le sacas el rendimiento, entonces tienes que pararte y decir, oye, que o mal los movimientos en el área o que yo elijo mal, interpreto mal el centro. Pero bueno, seguiremos insistiendo yo a los chavales, siempre que lleguemos a esas zonas, yo les doy libertad. Son chavales con calidad. Me gusta que sean espontáneos, que tomen decisiones. Pero llegando tantas situaciones y que pocas veces yo creo que hemos conseguido rematar, pues es verdad que es algo a corregir. Jorge, pero en el campo un poco pesado, o bastante pesado, el equipo físicamente ha matado bien. Sí, nosotros somos un equipo joven, de piernas muy frescas, piernas ángiles, muy rápido. Y yo estaba un poco preocupado porque a un jugador le pesara un poco, que estuviera tenazado, tenso, pero para nada. Los jugadores se han sentido muy libres, muy destensionados. Hemos llegado muy frescos al final, muy frescos, solo que, bueno, lógicamente la orquía deportiva también ha usado sus bazas y no ha habido mucha continuidad en la última fase del partido. Pero hemos acabado en su portería y eso es sintomático de que el equipo está muy vivo y que ha llegado con fuerza. Antes del partido tu colocación era carrasco, que parece que no se ha podido controlar. Sí, pero es un jugador que por mucho que lo referencias, que por mucho que tú prestes máxima atención, en cualquier situación que tú, lo que he dicho, es relevante, pues él solo se genera, se genera una ocasión de gol, te mete un gol de la nada. Entonces son opciones. Y es un jugador que, bueno, por eso es el máximo goleador nacional, por eso es un referente, influye tanto en el juego ofensivo del Lorca Deportiva. Y nosotros, aunque le hemos reducido algo su potencial en algunas fases del partido, pues al final en 10 minutos 15 que nos hemos desconcentrado, que hemos perdido un poquito la capacidad de atención, pues nos ha sorprendido el partido en el solo. Lorca Deportiva, Lorca Fútbol Club B y Águilas. Parece que son los tres equipos que se van a disputar la parte alta. ¿Tú crees? Esto es muy largo. Esto es larguísimo. Todavía no hemos acabado la primera vuelta. Es verdad que somos tres equipos que llevamos buenas dinámicas, somos planteados diferentes, pero cada una con sus virtudes y con sus defectos. Pero todavía hay equipos que se van a posicionar, equipos que encadenarán victorias. El Lorca Deportiva, como nosotros, y el Águilas nos tocará pinchar, nos tocará perder. Aquí cada partido es una pequeña batalla. No te puede relajar, porque en cualquier sitio, cualquier campo, cuando vas de rival, te pueden sorprender. Entonces, si es verdad que nos estamos posicionando, que es un momento clave de la temporada, como yo se lo digo a los muchachos, pero todavía tiene que dar muchos giros esto. Cuando terminan los partidos, las dos aficiones han apurido a los dos equipos. ¿Esos síntomas de que han gustado? Yo lo dije, no sé, a un compañero huestio. Para mí el fútbol, dicen de las cosas menos importantes, la más importante. Ante una ciudad como Lorca, futbolera, con arraigo, el fútbol debe unir, nunca desunir. Pues me siento muy orgulloso, hemos perdido, pero con la cabeza alta, si la gente ha disfrutado, pues ojalá la gente se enganche, cada uno con respeto, animando a sus colores. Y bueno, yo no lo he escuchado porque enseguida me meto al vestuario, pero me halaga, me siento halagado y orgulloso de que la gente haya visto un buen espectáculo.